El centro de entrenamiento y capacitación para operaciones de paz. Se realizó en la base de entrenamiento y frantería marina por la simple lógica que tenemos todos los escenarios. Tenemos el ambiente acuífero, tenemos el ambiente aéreo y tenemos el ambiente terrestre. Teniendo estos tres ambientes podemos desarrollar cualquier tipo de entrenamiento con aeronaves, con unidades a flote y con tropas en tierra para poder desarrollar el entrenamiento en una operación de paz. En el momento que se habla de algún despliegue con la Fuerza Ataral Colombia, que es la proyección del próximo año, acuario directrices del Ministerio de Defensa. Y tenemos toda la infraestructura para poder albergar hasta 3.000 hombres para poderlos entrenar en cualquier momento. La misión del Senco Paz está basada en cuatro pilares. Asesorar, entrenar y capacitar, hacer los respectivos estudios y certificar a todos los temas relacionados al Comando General, Ministerio de Defensa y todas las fuerzas con todos los temas relacionados con operaciones de paz. En este momento Senco Paz ha capacitado 649 hombres y mujeres militares de las fuerzas militares como tal y de Policía Nacional. Hemos capacitado a 105 civiles de la ONU que trabajan en la misión especial de la ONU aquí en Colombia. Y la proyección es poder dar todos los programas que tenemos. Actualmente tenemos nueve programas. Entre los más importantes tenemos Desarme, Desmobiliación y Reincección. Tenemos Observador Militar ONU. Tenemos Estado Mayor ONU. Curso Básico de Soldado ONU. Curso de Género ONU. Digamos, son los programas más importantes que tenemos en estos momentos. Corresponsal de Guerra ONU también se tiene. Son nueve programas en total que estamos desarrollando ahora y también tenemos unas habilidades específicas con el bilingüismo. En estos momentos realizamos cursos de francés e inglés en lenguaje técnico ONU, que son bases básicas para el desarrollo de esta misión en otro país. ¡Gracias!